Hola a todas, vamos a hacer una review de este carrito que es el Joy Pack Flexi Nature de Joy. Es una sillita ultra ligera, la verdad es que me ha encantado porque está llena de detalles y es válida para viajar en avión. Bueno, como veis lo primero que vemos es una capota enorme, una capota que tiene protección solar de más 50, es decir, que si el nene está bajo esta capota no le llegan los rayos del sol. Aquí tenéis un pequeño orificio con una rejilla tanto para verle como para que transpire y le llegue el aire. Si os fijáis tiene acabados ultra modernos, me encanta que la silla ligera se pueda llevar solo con una mano, lo que te permite llevar otra libre. Y bueno, los acabados como si fuera cuero, todo en negro, la verdad es que el diseño me encanta. Los arneses tienen tres posiciones, de más pequeño a más grande. Es muy fácil cambiarlo, solo tenéis que sacarlo por aquí y luego meterlo por el que más, a la altura de que más le convenga al nene, ¿de acuerdo? Tiene estos embellecedores que también sirven para que los nenes se vayan más cómodos y es muy fácil de quitar. Se aprieta aquí y desaparece. La barra también es de quita y pon, podéis quitar o quitar solo una parte o automáticamente quitarla dos. Esto ya va a gusto de consumidor, el tenerla o no tenerla, lo que prefiráis. Vamos a dejarla aquí abajo. El reposapiés también es reclinable, tiene aquí unos pequeños accesorios que podéis hacer así y se pone así o directamente se levanta y punto. Es súper cómoda, es 100% reclinable. La forma de reclinarla es muy sencilla. Tenéis aquí, como veis, una cinta con un tope y aquí tenéis como una especie de agarradero. Si quitáis el tope y bajáis, la cinta se va aguardando. Y como veis, os doy la vuelta. El niño quedaría total y absolutamente acostado. Para que el nene esté otra vez o la nena esté otra vez recta, tenéis que tirar. Y fijad, las ruedas, tiene tracción a las cuatro ruedas. Esto es el freno, muy fácil. Se pone así y ya está frenado, se levanta y ya está. Como veis, con una mano he podido, con lo que con el pie es infinitamente más sencillo. Vamos a doblarlo, a ver si sale la prisa. ¡Gracias!